Número de inventario 14BH70191 es su Dodge tipo actitud, 2012 color rojo. En la parte de adelante observamos que su defensa del lado de mi derecha está descolgada y está quebrada un pedacito en medio. Su faro de luz de mi derecha está dañado, el cofre del motor está en buenas condiciones, su parabrisa está abretado, ahí se observa que está abretado su parabrisa. De lo demás la defensa está en buenas condiciones, al igual que su perrella. El faro de luz de mi izquierda está en buenas condiciones, su faro de luz, su llanta delantera del lado derecho está dañada, pero su ring y tapón está en buenas condiciones, ring normal. Su puerta delantera y trasera, la delantera está en buenas condiciones, pero su vidrio está dañado, ahí se observa, donde están los pedazos de vidrio. El espejo de retrovisor en buenas condiciones, el espejo de atrás está en buenas condiciones, pero la puerta está dañada, queda intraabierta, o sea descolgada, aquí se observa. Pero no está golpeada la puerta, está en buenas condiciones su puerta y su vidrio. La llanta de atrás está en buenas condiciones, está un poco bajo de aire, pero su ring está en buenas condiciones, ring normal y su tapón. En la parte de atrás su medallón en buenas condiciones, sus calaveras, la defensa en buenas condiciones y la puerta de la cajuela. Todo está en buenas condiciones en la parte de atrás, y de este lado que nada más está destrabada la defensa. Es lo único, pero no está quebrada ni rota ni nada, está en buenas condiciones. Su llanta trasera del lado izquierdo en buenas condiciones.